Fundamentalmente la cirugía que es más frecuente en este momento es la cirugía del implante de mama, la colocación de implantes. ¿En qué consiste Juan Carlos? Colocar un implante, la famosa prótesis, implante mamario, que se puede colocar, como decías, tanto por detrás de la glándula como por detrás del músculo. Se puede colocar a través de la areola o en el surco de su mamá, es decir, hay distintas técnicas y distintas indicaciones, de acuerdo a la cantidad de glándula, de acuerdo a la cantidad de grasa, de acuerdo también a si es una paciente que por ejemplo no ha dado de mamar, o una paciente que sí ha dado de mamar y que tiene una cierta caída, una tosis, que a lo mejor ello no solamente hay que colocar un implante, sino que hay que reducir, sacar piel también para levantar, para ascender la mama, sobre todo el complejo de la areola y el pezón, que eso muchas veces puede estar muy descendido. O sea, tendríamos la cirugía aumentativa y después tenemos la cirugía reductiva, la cirugía de reducción mamaria. Cuando hay una hipertrofia, o lo que es, digamos, lo último de todo, que es la gigantomastia, esas mamas gigantes que causan no solo un problema estético a la paciente, sino también un problema en cuanto a la columna, en cuanto a la posición, y que también es muy molesto para la paciente que le padece. Y ahí también es una cirugía para reducir el volumen, el tamaño. Por supuesto que sí. Y a veces también para levantar una mama que no es ni grande, ni ni chica, eso es una cirugía de tosis mamaria.